Bueno, un muchacho muy amigo mío me mandó a hacer el sol de Guamán Poma como pin para el saco y me lo he puesto desde que entregamos el expediente en el Jurado Nacional de Elecciones esperando que el sol inca nos ilumine y nos dé suerte. De modo que también lo tengo esta noche aquí conmigo. ¿Ese va a ser el símbolo del partido? Espero que sí, espero que sí. Es parte de ese inmenso océano de imágenes y figuras que son los dibujos de Guamán Poma de Ayala que fue nuestro principal y primer colonista indígena. Solamente una consulta antes de entrar en el tema político. Jorge Chávez Cresta ha conversado ya con ustedes para incorporarse con ustedes. Jorge Chávez Cresta. Sí, él es ministro de Defensa. Me encantaría, no hemos hablado todavía, entiendo que él está tomando su tiempo, me encantaría, pero hay otras personas del mundo militar, tanto de la marina como de la aviación y del ejército que son parte de este proyecto, junto con destacados también intelectuales y académicos y funcionarios civiles que están conjuntándose en este esfuerzo. ¿Y cómo ve usted los funcionarios actuales que están en el Congreso de la República? En el Congreso. A los congresistas, básicamente. Yo siempre cito un escrito que hace doña Flora Tristán en 1834, o sea, 200 años atrás. Ella dice, en esa casa, refiriéndose al Congreso, cuando se discute, lo único que está ausente es la patria. Ese juicio duro hoy día se acrecienta, porque lo que vemos no solamente es que la patria está ausente, sino que están presentes una serie de intereses espurios para los cuales los congresistas hoy legislan, para apoyar el tráfico de esto, el tráfico de lo otro, aquel negocio, el otro negocio, pero no para el país. Y por eso, el 90% de desaprobación. Hablábamos con Luis Vargas Valdivia sobre esta decisión del Tribunal Constitucional respecto a estos dos funcionarios de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el Tribunal tenía una alta responsabilidad. Y esa era la de convertirse en un espacio ecuménico de neutralidad. Me explico. En un espacio en el cual todos confiáramos y dijéramos si lo dice, es porque lo ha reflexionado mucho y ha reflexionado no solamente la juridicidad de lo que se le plantea, sabiendo que esa es su tarea específica, sino también las implicancias políticas del derecho. Porque el derecho tiene implicancias sociales, políticas, culturales. Creo que en este caso en particular, aún no entiendo por qué razón ese artículo multicitado por mucha gente, el 142 o 32, inciso 2, que dice que ninguna autoridad puede inmiscuirse en un procedimiento judicial iniciado, ¿por qué razón lo hacen a un lado? He escuchado a uno de los miembros del Tribunal Constitucional en una radio de Lima decir que eso no les compete a ellos porque ellos son intérpretes máximos de la Constitución y por tanto, eso para ellos no vale. Pero el artículo no dice eso, dice ninguna autoridad. Un pronunciamiento de abogados de Lima ha dicho ninguna autoridad, incluyendo el TC. Tampoco eso dice el artículo, pero dice ninguna autoridad. Y adicionalmente, hoy día un pronunciamiento del Colegio de Abogados, me parece que de Ayacucho, ya son cuatro colegios de abogados de Lima y regiones que se están pronunciando contra la decisión del Tribunal Constitucional, cita el artículo 18 del nuevo Código de Procedimientos Constitucionales que dice que no pueden retirarle lo que en posibilidad logra un amparo. Que en este caso es, dicen ellos, sigue el procedimiento en el tribunal, pero le quito el amparo que ha conseguido. Creo que en eso, coincido con Vargas Valdivia, la ponencia del magistrado Monteagudo, Monteagudo es, me parece que es muy sólida y muy consistente. El aparato, el andamieje jurídico constitucional nuestro y todas nuestras leyes están hechas para proteger, por sobre todas las cosas, artículo 1, a la persona humana y a sus derechos. Y aquí el tribunal, como dice ese magistrado, han preferido evitar que eso sea así, que eso sea puesto en el centro y se han colocado en el tema del conflicto de poderes, que además no resuelven, porque no lo han resuelto. Se reservan el derecho de que ese procedimiento siga adelante y si el tribunal, si el Poder Judicial, su Corte Suprema dice, le doy nuevamente la razón a estos dos señores, y señora, este señor y este señora, el tribunal tendrá la posibilidad de decir, bueno, pero en el fondo del asunto, yo resuelvo que no y se van. Yo creo que no ha actuado bien, no entiendo cómo es que han evadido ese mandato expreso de la Constitución y me parece que esto no es bueno, incluso no es bueno para el propio tribunal, porque el país necesita una instancia de neutralidad, de objetividad en la que todos podamos confluir y decir, sí, confío en ti, pero no es eso lo que está ocurriendo. Parece que los intereses han llegado a todos lados, señor Nieto, porque siempre se ha visto al Congreso de la República como el fuero más político, pero los intereses están ahora en el Congreso, pero aparentemente también están en el Tribunal Constitucional, a veces en la Fiscalía, muchas acciones de la Fiscalía también se ven como acciones políticas. ¿Qué piensa usted de cómo la política y los intereses particulares de las fuerzas políticas están en todos lados y en esta decisión del Tribunal Constitucional aparentemente también? Bueno, los intereses, Ricardo, siempre han estado en todos lados. Eso es inevitable, porque los intereses existen y tratan de realizarse y de llevar adelante sus propias necesidades. Usted hablaba de la independencia del Fuerzo del Tribunal Constitucional. Pero el interés particular tiene que hacer un esfuerzo de elaboración para tratar de convertirse en interés general, que es lo que nos permite conversar. Cuando un interés particular elabora de modo tal de que nos propone sus salidas como interesantes para todos, vamos a decirlo así. Pero lo que estamos viendo aquí no es ese esfuerzo de elaboración. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Congreso, vemos que se aprueban leyes que no responden a ningún interés, más que a un grupo específico, sin discusión, con menos debate del que sea necesario, entre gallos y medianoche, se apruebe y se acabó. El caso de la minería es evidente, ¿no? Ese y otros casos en donde claramente están favoreciendo intereses espurios. El caso de la minería es un tema complejo. Hay un conjunto de mineros informales, artesanales, incluso, diría yo, ilegales, que hay que distinguir muy claramente de lo que es la intromisión en ese mundo de los intereses criminales. Pero ese estudio no lo hace el Congreso, que es quien legisla y se trae abajo. Debería serlo, porque nosotros necesitamos que todos los mineros, todos aquellos hombres que se dedican, hombres y mujeres, que las hay también, que se dedican al trabajo de la minería informal, artesanal, ingresen y estén en la legalidad. Nos interesan dentro del Estado, no asociados a los grupos criminales que han buscado y encuentran hoy día una ruta para desarrollar el lavado de dinero, como lo vemos en el caso de la frontera norte con el Ecuador, en donde claramente criminalidad transnacional está manipulando estos sectores y está llevando agua para su molino. Lamentablemente, en ese sector, muchas veces con la anuencia de quienes estaban destacados como policías en la zona, como lo hemos visto a través de informes en los medios de comunicación. Los pasos fronterizos que nadie revisa. Que no, sobre los cuales no tenemos control. Entonces, yo creo que el tema de fondo es esta ausencia de instancias de neutralidad y de elaboración de las propuestas, de los intereses, de las ideas, para que permitan una discusión. Pero, ¿qué estamos discutiendo? ¿Es caviar? Ah, no, ¿es mafioso? Si lo dice porque le conviene, ah, si le dice porque le conviene también a él. Pero no estamos discutiendo los sustantivos. Miren, estamos discutiendo hoy día, estamos conversando sobre el Tribunal Constitucional, que implica también a la Junta Nacional de Justicia. Yo me he echado los 148 páginas del informe de la señora Tello, que no estamos discutiendo y que probablemente no se discuta a partir de esta decisión del Tribunal Constitucional. El informe es formidable, contundente, elaborado de un modo muy macizo, con evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia. Y ahí aparece muy claramente que hay, pues, un comportamiento bastante poco decente, correcto, de la señora ex-fiscal de la Nación. Su hermana tiene 41 absoluciones de narcotraficantes, otras tantas de enjuiciados por terrorismo. Y claro, la pregunta que sigue es ¿lo hizo porque no sabía? Difícil, ¿no? Y hay una pregunta adicional. ¿Cómo puede el Poder Judicial permitir que una señora que a la tercera o cuarta vez que toma decisiones liberando a narcotraficantes y que las instancias superiores la sancionan por eso, le ponen multa de 10% de su salario o señalan que el juicio tiene que volverse a hacer otra vez, ¿cómo es posible que después de la tercera, cuarta, quinta vez siga siendo juez? Algo está funcionando muy mal. Y esa postergada reforma de la justicia, del sistema judicial en la que hemos fracasado tantas veces, le urge al Perú. Porque la seguridad jurídica es fundamental para la vida de todos, pero es fundamental también para las inversiones. Y en ese interés tenemos un gobierno altamente desaprobado por la población. Justamente en el Converso publicamos la última encuesta de Datum, arrojaba que la presidenta tenía apenas 7% de aprobación, no solamente la más baja de su gobierno, sino de un presidente en los últimos 20 años. ¿Por qué le es tan difícil a la presidenta lograr conectar con la gente? Es un gobierno débil y que sea un gobierno débil lo lleva al gobierno a someterse a todo tipo de presiones, claramente las del Congreso. El Congreso está haciendo lo que le da la gana, como lo sabemos todos. Y, como ha dicho Luis Vargas Valdivia, sin reparar mucho en la juridicidad o constitucionalidad de sus decisiones. Es la pura fuerza del número. Claro, tienen el número, no es dato menor, pero el hecho es que se está comportando de esa manera. Ha salido el tema de la calificación de la economía peruana. Nos han pasado casi, casi a la antesala del bono basura. Estamos en el último pendaño. Las razones que dan tienen que ver con la política. Dicen claramente que la incertidumbre política y la debilidad del Ejecutivo, es decir, su falta de legitimidad que la lleva a ser presa de cualquier presión. Es clarísimo. Cuando el primer ministro dice ruido, pues tendría que mirarse en primer lugar él, porque parte del ruido, según las calificadoras, es que un gobierno débil no tiene capacidad de desarrollar ni su propuesta ni de imponerse a los excesos de un Congreso muchas veces matón y malcriado. Entonces, esto es parte de la dificultad que hoy ya tenemos. Ahora, ¿esto empieza hoy? No. Esto último es el corolario de algo que empieza por las calificadoras de riesgo desde el año, si no recuerdo mal, 2020. Ya no sé bajo qué presidente, porque entonces ese año tuvimos tres. Vizcarra, Merino y Sagasti. Tres presidentes, como celebrando la víspera del bicentenario tuvimos tres presidentes. No sé bajo qué presidente una calificadora empezó a señalar que las perspectivas de la economía peruana no eran buenas. Pero en realidad esto, y que tiene que ver con el comportamiento del Congreso y del Ejecutivo, empieza unos años antes. Yo creo que empieza cuando la señora Fujimori, después de ser derrotada por el presidente Kuczynski en la elección del 2016, en su primer discurso importante, señaló que iba a gobernar desde el Congreso. ¿Lo recuerdan? Voy a gobernar desde el Congreso. Dijo, primero que la elección no le había dado a esa tarea. Le había dado la tarea de tener 73 congresistas, no de gobernar desde el Congreso. Pero luego, si ustedes ven lo que ha pasado desde el 2016 hasta ahora, lo que ha intentado permanentemente el Congreso es convertirse en lo que ellos llaman el primer poder del Estado y finalmente en terminar gobernando desde el Congreso. Y parte de lo que está haciendo ahora y lo está haciendo muy mal. Por eso es que estamos con la economía en riesgo de ser sancionada por las calificadoras de riesgo con todo lo que eso supone para los inversionistas y sobre todo para el empleo y el ingreso de millones de peruanos que se van a ver afectados por este conjunto de irresponsabilidades y de decisiones. Para todos nos llama la atención justamente que el ministro de Economía Arista acceda a todo lo que ellos o todo el Congreso pueda aprobar, en este caso el retiro de las AFPs y no oponerse a pesar de que sabe que va a perder. Sí, pero hay que ponerse con la fuerza que uno tiene y con la razón. Pero no está ocurriendo eso. Entonces el ministro de Economía bueno, el ex ministro de Economía Waldo Mendoza dice tenemos un gobierno débil, sumiso y en algunos puntos hasta cobarde y sobre el Congreso prepotente, abusivo y autor de las peores leyes de la historia contemporánea. A eso estamos llegando. Llegaremos a lo mismo. En eso estamos. En eso estamos. El ministro de Economía no ha sido capaz de oponerse a medidas y cuando se opuso con cierta fuerza como es el caso de la municipalidad de Lima en donde al comienzo dijo que no se podía abrir esa autorización de crédito para la ciudad por una cantidad de dinero que comprometía varias gestiones municipales bastó que el alcalde de Lima elevara el tono de voz para que rápidamente retrocediera y se produjera lo que quería. Ahí tenemos un problema que tenemos que razonar. No nos quedemos en la circunstancia. Lima recibe por habitante ocho veces menos por habitante que lo que recibe el Callao. Es claro que la ciudad de Lima no tiene las rentas que necesita para desarrollarse como lo que debe ser una gran capital en América del Sur. Es un tema que tenemos que discutir. El Congreso debería estar discutiendo de dónde generamos los recursos los ingresos para que la capital de Perú tenga por lo menos lo que tiene por habitante lo que tiene el Callao. Pero en ese sentido cuando el alcalde clama por más recursos tiene razón. El problema es que lo está haciendo de mala manera y vamos a terminar todos pagando esa mala manera como vamos a terminar pagando la mala manera que ha elegido para enfrentarse a este tema de los peajes en donde yo creo otra vez que es correcto decir que esos peajes tienen su origen en tratos corruptos. Pero no hay sentencia. Pero no hay sentencia. Y quién sabe si no hay sentencia porque está corriendo mucho incentivo para que no haya sentencia. Vuelvo otra vez. En el fondo podemos tener una mirada compartida pero en la manera en la que se desarrollan las cosas se están haciendo mal y al final todos nosotros todos nosotros nosotros cuatro y todos los millones peruanos vamos a terminar pagando ese mal camino que se elige aun cuando la bandera sea absolutamente correcta. Ahora la municipalidad en un primer momento accede a los mil trescientos millones de soles que le va a dar el Ministerio de Economía pero va a seguir insistiendo en los cuatro mil y eso va a ser un sobreendeudamiento que lo va a perjudicar a todos. Yo creo que esta aclarinada de alerta que dan las calificadoras es muy fuerte porque si se contagia como ocurre en estos casos y más de tres o cuatro calificadoras dicen eso y dicen más y eventualmente nos colocan en la categoría inferior que es la de bono basura entonces la inversión el dinero que venga al Perú tanto para los privados como para el sector público nos va a costar más y por tanto en el caso de la inversión privada va a suponer que va a haber menos inversión porque va a haber menos tasa de retorno porque el costo del dinero es mayor y pasa lo mismo para el Estado entonces al final de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno decía Dante y eso es lo que nos está pasando agradecemos señor Nieto por su presencia aquí esperemos que logre la inscripción logre ser candidato y no compita con Antauro y no compita con Alberto Fujimori porque es lo que se cree bueno si participa el señor expresidente de la república y si participa el ex mayor del ejército yo estaría en la pelea vamos a darla y no solamente la vamos a dar Marco te va a parecer una locura pero la vamos a ganar porque el Perú necesita un cambio de rumbo y un cambio de rumbo en democracia significa que el próximo gobierno si elegimos bien los peruanos el próximo gobierno tiene que lograr la mayoría del congreso en la primera vuelta porque necesitamos un gobierno con poder para deshacer todos estos entornos y darle otro rumbo al Perú si no tomamos esa decisión lo que tenemos son cinco años más de desgaste y de sangre hay que salir a pelear a lo mejor no tenemos todo el talento para lograr esa tarea pero recuerdo que en el pasado lo hizo Fernando Belagón de Terry lo hizo Alan García Pérez casi lo hace Ollanta Humala y la propia señora Fujimori lo hizo en el 2016 mayoría del congreso en la primera vuelta necesitamos eso un gobierno con poder para que en democracia hagamos lo que tenemos que hacer y resolvamos esto que es una poderedumbre generalizada limpiar los establos de Augie decía me dieron de tarea Hércules hay que hacerlo muchas gracias señor gracias muy amable nosotros volvemos con el señor Mario Zúñiga que es una poderedumbre